Lo que está pasando en Calamar pasa en Marandúa Noticias y hasta ahora tenemos comunicación con la primera autoridad de ese municipio porque al parecer hay noticia en materia de orden público. En las últimas horas se estaría reportando un incidente en la vereda Argelia. Alcalde Giovanni Garcés, muy buenos días y bienvenido a Marandúa. Muy buenos días, Laura, todo el equipo de Marandúa. Un saludo especial a la audiencia en el departamento. Dios, Dios todo poderoso lo bendiga. Pues, alcalde, ¿qué se sabe en este momento de ese reporte de incidente que habría ocurrido en la vereda Argelia? Hombre, Laura, sí. Lamentablemente el día de ayer, en horas de la mañana, al parecer hubo un fuerte enfrentamiento, hubo una balacera muy intensa en la vereda de Argelia, en el sector rural. Por allá de unos 20, 25 minutos de aquí, de la cabecera municipal. Al parecer, pues, obviamente el enfrentamiento se da entre miembros del Frente Primero y miembros de una banda o agrupación que se hace denominar Segunda Marquetalia. Eso está por confirmar. No tenemos, pues, obviamente una información oficial. Está por confirmarse. En horas de la mañana tendremos ahorita un Consejo de Seguridad extraordinario para tener más detalles de esta situación. Pero, lamentablemente, pues, obviamente se presentó, hubo una baja de una persona quien, lamentablemente, pues, estaba en el sitio y entre el fuego cruzado quedó. ¿De quién se está...? ¿Saben ustedes de quién es esta persona fallecida? ¿Era civil? ¿Hacía parte de estos grupos? Sí, no, un ganadero, un comerciante, el de la libertad, el de la familia Sánchez Ariza, don Clodomiros, a quien extiendo, obviamente, a Chejo, a José, a toda su familia, pues, nuestro sentido pésame. Ellos no son personas ajenas ni son, mejor dicho, quedaron en el fuego cruzado. Al parecer era una citación que habían hecho allá para un cobro o pago de vacuna y en este cruce, eso está por confirmarse, pues, obviamente sucedió. La persona fue trasladada al Hospital de Calamar y quien, pues, por las lesiones, por arma de fuego, pues, de gravedad, lamentablemente falleció en horas de la tarde, no pudo ser trasladado a otro centro asistencial. Y en la zona, pues, hay zozora y angustia, no hemos podido ir y si estamos a esperas, pueden confirmar, pueden haber más, de pronto, cuerpos allá, no sabemos. Eso está por confirmarse. Lo que sí te digo es que vamos a tener un Consejo de Seguridad extraordinario que le pedimos a Dios, obviamente, que nos ayude, que estos escenarios totalmente los rechazamos, de la violencia, las acciones en contra de nuestra comunidad, no las compartimos y esperemos, pues, obviamente, que las investigaciones nos den más luces. En este momento, alcalde, ¿por qué no han podido llegar allí? Es decir, usted nos dice, quedan a 25 minutos de la cabecera de Calamar. ¿La vía está en difíciles condiciones o es un tema más de seguridad? Ahora sí, no, la vía está bien, gracias a Dios. La situación es más de coordinación. Usted sabe que las acciones son coordinadas desde mandos superiores para poder llegar allá y se habla, pues, de dos rentes fuertemente armados porque, obviamente, hay que tener mucha precaución en eso. Digo yo, mucha logística y yo, pues, hasta el momento no tenemos más información. ¿La presencia que hace en este momento la Fuerza Pública, alcalde, en el municipio de Calamar y en las zonas rurales, cómo está? Sí, pues, la hora ha sido buena, permanente. Ha habido una presencia, digámoslo, pero, pues, estas acciones nadie las espera y menos cuando caen, pues, personas inocentes, personas canaderos, campesinos, comerciantes que no tienen nada que ver con un conflicto que puede ser por control territorial. Eso está por confirmarse. Pues, le digo, tendremos un consejo de seguridad, el cual, pues, abarcará varios temas. Las autoridades allí nos darán, pues, a conocer tal vez más, que ellos sí tienen la posibilidad de tener un poco más de información y nosotros lo que tenemos, pues, es lo que nos ha comentado la comunidad. A propósito de nuestro tema del día, alcalde, ¿qué es urgente en el Guaviare? A usted, ¿qué le parece que es urgente en este momento en nuestro departamento? Laura, pues, el urgente es que el gobierno nacional ponga los ojos en territorios distantes como los nuestros, como Miraflores, Calamar, que podamos solucionar este tema tan difícil que es el de tenencia de tierras, el de acceso de vías y, sobre todo, el de la reactivación económica de una manera sostenible y legal para nuestras familias campesinas. Es eso, descentralizar, que pongan los ojos en el territorio donde realmente, pues, hace falta tanta inversión social y no solo eso, sino de infraestructura para la economía sostenible de nuestro departamento. Es urgente que pongan los ojos en el territorio, nos dice el alcalde Giovanni Garcés. Pues, alcalde, vamos a estar muy pendientes y atentos a cualquier información que se pueda conocer de esta situación, un enfrentamiento que se habría generado en la vereda Argelia. Un muerto deja este enfrentamiento. Hasta ahora se desconocen si hay más heridos o hay personas afectadas en medio de este enfrentamiento que se habría dado entre disidentes de diferentes grupos, al parecer. Alcalde, estaremos muy pendientes y nuevamente estaremos atentos para poder informar de manera oportuna a nuestra audiencia. Muchas gracias por estar con nosotros en Marandúa. Claro que sí, Laura. Un saludo a toda la audiencia, a nuestras familias guaviarenses, calamarenses, pues, que tengamos fe y busquemos siempre los escenarios de paz, que construyamos paz y que, obviamente, estemos pedidos por él. Un buen día para todos. Dios los bendiga. Gracias, alcalde. Igual para usted, estaremos muy pendientes y atentos entonces de lo que pasa también.